Música 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 ¿Qué es que es para Chari? Nada ¿Qué es que tú has? ¿Por qué te falas? Que no me hables en francés Si no te pasa nada, ¿tú crees que es normal el numerito que has montado el día del entierro de tu abuelo? ¿Numerito? Para numerito es bastante más entretenido el tuyo ¿Qué quieres decir? No sé, eso que haces Vienes, te vas, desapareces cuando te da la gana Hago lo que puedo, mi amor Pues lo haces mal ¿Te crees que es tan sencillo? Me da igual Sí, pues si te da igual, quédate aquí Sola y amargada Mamá, ¿qué pasa? ¿Que no te das cuenta? ¿Eh? No sé si estás ciega, sorda o tonta, de verdad que no lo sé Pero te comportas como una tarada Parece que... que ves cosas que no son Estás en tu puto mundo ¿No lo ves? Que papá acaba de decir que estáis separados ¿Y qué tal esta noche, zorro? Estupendo, ¿dónde? Hay un campo de fútbol a un kilómetro de aquí Nos vemos allí a las dos y media Vístete de negro Tápate la cabeza con una media negra Y lucharemos a cuchillo ¿Qué te parece? Allí nadie nos molestará Si estás enamorada se te nota No estoy enamorada No estoy enamorada ¿Y por qué no puedes decirme quién es? ¿Por qué no...? ¿Por qué no entenderías? ¿Por qué me mirarías mal? ¿Por qué no...? Yo creo que me dejaría de hablar Directamente ¿Qué haces? ¿Qué mierda haces? Hija de puta, eres una zorra ¿Estás loca o qué te pasa? Sabía que ibas a intentar ligarte a Marcos y es que lo sé ¿Quién es Marcos? ¿Y quiénes? Entonces dime quiénes Nadie Que me digas quiénes, dime quiénes Ahora mismo te parto la cara otra vez ¿Quiénes? ¿Que quiénes? Javi ¿Qué Javi? Javi ¿Javi Sánchez? Sí ¿Estás enamorada de Javi Sánchez? Sí ¿Eh? ¡Que sí! Perdona, creí que era Marcos Música 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 Música